Y abrimos la ventana de lo que denominamos Minuto Emprendedor, donde vos podés participar. ¿En qué consiste Minuto Emprendedor? En brindar un minuto del aire de crónica matinal para darle visibilidad a tu emprendimiento. En este caso, vamos a conocer el emprendimiento de Jacqueline, que se llama Tell Me Why Translation, que es un estudio de traducción que brinda en equipo distintos servicios de traducción, de diferentes idiomas, enfocados también en el emprendimiento de marketing de contenidos, redacción, corrección, traducción de distintos idiomas. Los encontrás en las redes como arroba tellmewhytranslation. Podés encontrar este emprendimiento que surgió de la pasión de Jacqueline hace unos años, que se dio cuenta de su energía, su vocación pasaba por la traducción y decidió generar este emprendimiento que ya trabaja un importante equipo, brindando distintos servicios, como estamos viendo en pantalla, en distintos idiomas y especialidades, creación de contenidos digitales, capacitaciones colaborativas, marketing de contenidos, celebraciones. Han recibido definiciones, premios LATAM Digital en el 2020. Realmente un emprendimiento de primera de Jacqueline. Tell Me Why Translation en Minuto Emprendedor. Si querés participar, como lo hizo Jacqueline, tenés que mandarnos tu video al whatsappero 351-564-4048.